Hola, ¿Cómo están? Yo soy Arge Díaz y de nuevo está por aquí nuestro jefe de información, el es Osiris Carabajal. ¿Cómo estás, Osiris? Mi querido Arge, muy bien, y tú, muy buenas tardes. Aquí, pues ya poniéndonos al tiro con toda la información del espectáculo. Es una semana que estuvo, pues, muy movida en información y sobre todo, pues, por ahí muchas cuestiones, este, de denuncia. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero recuerden ustedes ver de 3 a 5 de la tarde, de primera mano con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Novera y Addis Tuñón en el 3.1 y Pagen Televisión. Y ahora sí, pues, vamos a las 5 de primera mano. El músico Kiko Campos, papá de la influencer Nat Campos, quien denunció el viernes pasado en un video de YouTube el abuso sexual que vivió por parte de su supuesto amigo conocido en redes como Rix, hizo un llamado a los padres de familia para crear confianza con los hijos y prestar atención a sus amigos, pues él ahora está más alerta. Hasta que pasó eso, ¿sabes? Que alguien, como dijo, no, pues, está con unos tragos, ahorita es, ¿no? Y bueno, yo creo que si no eres amigo de tus hijos, nunca vas a poder romper ese hielo que existe de temor, de... Sí. De temor, de miedo y de soledad. Ella no soltó todo esto y eso porque estaba viviendo un infierno de qué hago, cómo lo manejo, qué hago con mi vida, este... Mi compañero se vuelve una cosa laboral también. Uno no sabe cómo tomarlo, ¿sabes? Es muy difícil ver lo que le costó entre su propio círculo, su management, sus amigos y todo. Todo el mundo dijo, no, pues, este... Órale. Y ya. Sí. Recuerdo, ella nunca cambió de actitud. Es la chava alegre. De primera mano, compartió el momento en que se enteró de la noticia. Lo hemos hablado ya mucho, no tiene tanto que yo me enteré de todo esto, quiso hablar conmigo antes de decir, bueno, lo subo o no lo subo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué me puedes aconsejar? Y estuvimos hablando, bueno, pues, un ratote. Ya sabes, este... Chillamos y luego estuvimos ahí platicando de muchas cosas. Mira, en primera instancia yo creo que como cualquier papá es una... Una angustia, una rabia, ¿sabes? Un coraje enorme. Y en esos son los peores momentos como para decir o para decidir algo, ¿sabes? Aunque espera todo el rigor de la ley, sabe que eso está en manos de las autoridades. Lo que proceda ya es cuestión de la ley, ¿sabes? De cómo procede la ley en esos casos. La posición de Nath es muy clara. Dice, mira, yo hice mi denuncia de hechos, ¿no? En la fiscalía. Y lo que tenga que... Lo que proceda con la ley, eso es lo que va a hacer. Porque ella no está para decir voy a hacer esto, esto y esto. Lo que la ley indique, eso es lo que se hará y punto, ¿no? Ante la respuesta de millones de personas al video de Nath, enfatizó su apoyo incondicional a su hija, quien es el reflejo de muchísimas mujeres. Con tanto hater, odio de por medio, pues hay que tener mucho amor, ¿no? Para poder compensar toda esa carga y tú estar empujando para el otro lado, que es el lógico. Yo la admiro mucho por eso, porque cualquier influencia en una persona famosa, a cualquier nivel, ¿no? Difícilmente se arriesga a decirlo porque cree que va a quedar mal, que va a quedar como la zorra o como la loca, ¿no? Lo malo cuando pasa también en tu familia, que tú vas y te sinceras con tu familia y hablas con todo y esa familia te da la espalda, imagínate. Miquel, ¿qué importante es la comunicación entre padre e hija y qué valor de parte de esta Nath de haber hecho esta denuncia, que no importa cuánto tiempo deba de tardar en alzar la voz. Es importante comprender también todo el proceso por el que pasa una víctima que ha sido dañada por violencia, ya sea verbal, física o abusada, también sexualmente, como es el caso de Nath, que desafortunadamente han pasado, no sabemos, meses, años, porque ya no ha sido tan específica y que a raíz de un comentario que ve a través de Marta Figueroa, Andréle Garreta y Aratela Torre, es cuando decide decir y alzar la voz, sobre todo en contra de Marta Figueroa por los juicios de valor que hicieron al minimizar la situación que había pasado Nath. Y de ahí surge también otra víctima más de parte del hijo de Marta Figueroa y ahí se desenvuelve toda una cadenita de abusos y de lo que debemos de darnos cuenta que actualmente no hay edad para que sucedan este tipo de vejaciones en cuanto a jóvenes, mujeres, señoras. El abuso está latente, sobre todo cuando de pronto también pierdes el control, pero nunca es tarde para hacer esa denuncia. Claro, lo dices muy bien. Creo que finalmente ellas están atravesando, o ellos en su caso, están atravesando por un momento muy difícil y asimilar esa situación es complicada. Lo que nos sorprende más, y creo que, bueno, al menos a mí, es que en redes sociales e incluso en este programa de televisión que ya mencionaste, se llegue como a, más que minimizar, sino a cuestionar a las víctimas que quizás se, bueno, que se llega como a sugerir que son de alguna manera responsables de la situación por haberse puesto en lugares o con personas no confiables. Y yo creo que no es por ahí, porque finalmente pues eso sería como, como decir que una mujer no tiene, no puede divertirse o no puede de pronto tomar alcohol. Y sobre todo en el caso de Nat Campos, pues estaba con personas que, que parecía que eran de su confianza y que obviamente no esperaba que sucediera algo así. Y por eso yo creo que justamente, también por la relación laboral que tenía con este sujeto, con Rix, pues seguramente eso hizo todavía mucho más complicado. Y no solo eso, finalmente, como ya dijo Kiko Campos, antes de que ella lo dijera públicamente, también tuvo que hablar con su familia. Y quizás eso es otro, otro paso también, que a lo mejor uno no sabe cómo en, por lo que atraviesan las víctimas, quizás están atravesando por una situación de pena, de angustia, de, de, que no quieren decepcionar a su familia. Y muchas, o sea, nos enteramos de muy pocas, pero muchas personas seguramente se quedan calladas. Y yo pienso que ese es como el mensaje y, y lo importante de la acción que hizo Nat. Ya sabremos si las autoridades hacen justicia o, o en la investigación que se, que, que se resuelve, pero creo que ella, como una persona que tiene muchos seguidores y que, de alguna manera, cierta parte de la juventud la sigue, lo importante de su acto es justo poner ese ejemplo y que las demás personas no, no dejen de hacer la denuncia. A pesar de que tienen que atravesar por todas estas revictimizaciones en las que nosotros, para nosotros de pronto, resulta como sociedad muy fácil juzgar y señalar y, y opinar, descalificando a, a las víctimas, ¿no? Sí, y además, fíjate, algo muy importante es cómo este tipo de comentarios, eh, eh, a lo mejor cargados hacia un juicio de valor de ellos, ¿no? Eh, provocan tantas reacciones porque a raíz de sus comentarios pierde, eh, la mujer o pierde la víctima la confianza de hacer la denuncia y al, al perder en la, eh, esa, esa confianza porque luego son señaladas cuando van al Ministerio Público y es que, ¿por qué traías esa faldita? ¿Por qué traías ese escote? ¿Por qué te vistes así? Y entonces ahí empiezan a, a descalificar el valor, ¿no? O a minimizar el valor de que ellas puedan tener para hacer este tipo de denuncias, por eso es muy importante que, eh, sí, asimilar el proceso, son golpes muy duros, eh, psicológicamente tardan en ellas en poderlo sacar, se lo guardan y al guardarse se acumulan muchísimas emociones hasta que encuentran el valor necesario para hacer esta, esta, eh, denuncias, ¿no? Eh, que si no está bien a lo mejor hacerlo vía pública o por redes sociales que también tengan el valor, eh, para ir y hacer una denuncia legal que eso es lo que estamos esperando, ver qué es lo que sucede porque no es tan fácil salir también grabarte un video y decir, eh, bueno, si pasó eso, pues lo siento y aquí te ofrezco una disculpa. no nada más es de una disculpa, hay toda una cosa por detrás muy fuerte, eh, hay depresión, hay problemas emocionales en casa, o sea, te llevas todo, todo ese, ese, ese número de emociones que los guardas y te acarrean muchísimos problemas. Creo que es algo que sí debe de, de llegarse hasta un punto en donde él recibe un castigo porque finalmente el tipo de personajes de, de, de los que, con los que llegan a apuntar, si tú rascas videos, ves, cómo hay comentarios hacia las mujeres bastante desagradables. El otro día vi un video de él con Juan Pazurita burlándose del trasero de una chica, eh, que la chica, pues estaba en su, en sus cosas y ellos jugaban con, con, pues con el trasero y que lo mordían. O sea, ya desde ahí te das cuenta del tipo de personas que son estos, estos sujetos, estos youtubers, que bueno, eh, tendrán seguidores, se irán, sus seguidores, ya no los, no los seguirán, pero, eh, pues esto no se puede permitir y se debe de llegar a, a un, a un castigo, ¿no? Hacia ellos. Esperemos que así sea, que las autoridades resuelvan esta situación, bien por Nat Campos, y también nosotros como audiencia, nuestro compromiso es dejar de consumir quizás contenido que, como el que estas personas hacen en el que se mofan o utilizan a, a algunas cualidades de otras personas para generar algo y que sí, alguna, alguna vez todos quizás nos hemos reído, pero quizás es aquí donde tiene que entrar la conciencia. Sin embargo, pues lo más importante es que piensan ustedes, entonces déjenlo en sus comentarios y vamos con la siguiente nota. Ahora sí, que paren la oreja, porque vaya conmoción que se ocasionó cuando el periodista de espectáculos Juan José Origel compartió a través de su cuenta de Twitter el pasado 23 de enero que viajó a Miami, Florida, en Estados Unidos para vacunarse. Ya vacunado, gracias Estados Unidos, qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad. El conductor explicó ante medios de comunicación que aplicó a una convocatoria a través de una aplicación, nunca aclaró cuál, y se lo concedieron. Además declaró que tendría que volver en 20 días para la segunda dosis. Obviamente, esta noticia hizo que las redes sociales estallaran. ¿Unos a favor? Qué bueno, si tiene la posibilidad y seguridad de hacerlo bien por usted, no entiendo por qué tienen que juzgarlo. Es su vida y su salud. Le deseo lo mejor. Otros en contra. Ni siquiera yo que soy ciudadano estadounidense me considero con derecho a ir y usar una vacuna que no me corresponde antes que los que tienen derecho y son más vulnerables a contraerla. Este tipo debería ser acusado en Estados Unidos para que le cancelen la visa de turista por ser abusivo. Y algunos otros aprovecharon para lidiar con los problemas como mejor lo sabemos hacer en México con divertidos memes recibiendo mi dosis diaria de chismes. Sin embargo, las risas pronto se apagaron. Presentador de televisión mexicano bajo fuego después de ir a Florida para recibir la vacuna COVID. Este fue el encabezado del periódico estadounidense New York Post, uno de los diarios más prestigiosos en el país vecino. En la nota explican la controversia causada por las acciones del comunicador. La noticia fue retomada por otros medios como Fox News, Dallas News, Business Insider en su edición de la India e incluso salió en la versión de Business Insider de Sudáfrica y en el periódico británico Daily Mail. A raíz de este linchamiento mediático internacional se comenzó a especular sobre las posibles sanciones a las que podría ser expuesto el conductor. Según un doctor llamado Héctor L. Frisbee, publicó en redes sociales que algunas personas que no son residentes ni ciudadanos de los Estados Unidos han falsificado o mentido para ser vacunados como este adulto mayor, han sido identificados, no recibirán la segunda dosis y hay una multa de 15 mil y la cancelación definitiva de la visa. No obstante, en la página oficial de salud del estado de Florida, de primera mano dimos con el decreto ejecutivo 20315 emitido por el gobernador de dicho estado, Ron DeSantis, y dentro de los requisitos aparecen residentes y personal de centros de cuidados a largo plazo, personas de 65 años o más, personal sanitario con contacto directo con el paciente, los proveedores hospitalarios también pueden vacunar a las personas que consideren extremadamente vulnerables, no hacen mención a que deben probar ser ciudadanos americanos. bien, pues ya era de esperarse que algo así sucediera, toda esta polémica que ocurrió con la fotografía que publicó Pepillo Origel vacunándose contra COVID-19 en Estados Unidos. Yo todavía tengo mis dudas de cómo fue el proceso, él argumenta que a través de una aplicación él pues se inscribió y le llamaron para que fuera a Estados Unidos a aplicarse la vacuna contra COVID-19. Yo la verdad desde mi punto de vista no veo necesario y esto es algo que también está sucediendo en las redes sociales que de pronto la gente de alguna manera presume que ya recibió la vacuna y creo que ese más que haber ido a Estados Unidos quizás pienso que ese es el gran error porque no tenía por qué presumirnos Pepillo Origel o señalar quizás al gobierno mexicano de que no le habían brindado esa protección porque al menos en México todavía ni siquiera todo el personal de salud ha sido vacunado entonces y ni siquiera me parece bueno no tengo bien el dato de Estados Unidos pero creo que tampoco en Estados Unidos entonces creo que estaba además finalmente además estaba recibiendo solo la primera dosis cuando la vacuna completa es con una segunda dosis y además puso en riesgo también su vacunación justo porque ahora pues obviamente después de que todos los medios internacionales retomaran esta nota pues puede haber una penalización en su contra y una de las penalizaciones es justo que no le dejen aplicar la segunda dosis y eso iría digamos que haría que la dosis que se aplicó pues hubiera servido para nada entonces creo que desde mi punto de vista es eso creo que si es se vale buscar la esta protección sobre todo si estás en una en un o sea si es una población vulnerable de alguna manera por la edad Pepillo aunque siempre ha sido una persona sana pues es una persona de alguna manera vulnerable por la enfermedad pero que para qué presumir o para qué andar publicando en redes sociales esas cosas no sé qué pienses tú como dices qué aplicación es la que le mandó la pues la invitación para ofrecerle la vacuna pero mira yo también creo que no es tanta culpa de Pepillo origen también es culpa de la gente que las aplicaba dónde está la documentación que puede hablar a Pepillo para que tenga el derecho de esa vacuna uno pues verdad si ya es mayor de edad también Pepillo dos no tiene residencia americana no tiene la ciudadanía americana tres él dice que supuestamente pagó impuestos en su momento cuando llegó a trabajar para una cadena hispana en Estados Unidos pero estamos hablando ya de hace unos años este y bueno hasta ahora quienes se han puesto a decir que esta penalización de 15 mil dólares y que también le pueden quitar la visa americana y que ya no le van a dar la segunda dosis de la visa es solamente una especulación hasta ahora se desconoce que haya una ley que diga que el caso de que tú mientas o que tú hayas tomado la vacuna sin documentación te va a pasar esto, esto y esto no simplemente estamos especulando de que podría haber una sanción pero esto es el momento de hacerse mediático a nivel internacional es que por culpa de él si dañó la oportunidad de mucha gente incluso inmigrantes que pueden estar erradicando en Estados Unidos de que pierdan la oportunidad de vacunarse eso sí es como lo más fuerte ahora tú también como mexicano si viene un extranjero y se llega a meter en la cola pues obviamente vas a brincar y entiendes muy bien por qué los americanos están brincando y están repudiando tanto a Pepe y Origel él hasta el momento pues no ha tratado no ha dado una explicación de cómo es que logró tener la vacuna que eso sería muy interesante aquí la cosa es que si llegan a investigar van a buscar a los involucrados porque seguramente le dieron un pitazo o él se registró bajo la dirección de otra familia o de algún amigo y entonces va a pasar a perjudicar también a las amistades y ahora lo que hizo es una desfachatez es ah pues sí o sea encima de lo que publicó es voy a Miami me vacuno y me regreso y lo que también todavía lo tacharon más es que voy a la vacuna y me voy de antro en la noche valiéndome gorro la pandemia al fin yo ya estoy vacunado y que eso también es otra cosa que dices no puedes tener tanta responsabilidad porque aunque tengas la vacuna puedes ser reportador y puedes infectar a más gente entonces sí Pepiño metió las cuatro lo han tachado por todas partes a nivel internacional y ahora vamos a ver si va por esa segunda vacuna si es merecedor o de plano ya no se la van a dar porque lo que sí provocó fue que saliera el gobernador de Florida para decir que ya no habrá más turismo de vacuna y eso pues también ya va a limitar a mucho más gente pues sí a ver qué pasa con Pepiño ojalá para que no sea perdida esa dosis que sí le apliquen la segunda y que sirva de elección para muchos otros que tenían esa intención pues para que esperemos que seamos un poco más pacientes durante este tiempo pero ustedes qué piensan el resto luego de que Ferdinando Valencia perdió a su hijo Dante y su hospitalización resultó en una deuda millonaria que según contó la actora de primera mano estaba respaldado por la ANDA para cubrir los gastos es Marco Treviño secretario de interior y exterior de este sindicato quien aclara la situación pero bueno pero bueno si es que ciertamente si hay un par de cartas que hacen constatar tanto de las diferentes áreas de la Asociación Nacional de Actores que ellos asumen la responsabilidad de de la situación en la que yo me estoy enfrentando en esos momentos desde el inicio por eso desde el inicio desde el día uno tuvimos la presencia de una delegada Miente miente de manera irresponsable y está traicionando a nuestro sindicato del que forma parte él miente y basta de estos compañeros que están levantando falsos en ese sentido Ferdinando ingresó a su bebé a un hospital que no está conveniado con la ANDA yo personalmente fui con él nuestra delegada de la asociación estuvo ahí la ANDA tiene un tabulador como cualquier otro seguro de gastos médicos sin embargo la ANDA no es una aseguradora afirmó que Ferdinando estaba enterado de cómo procedería la ANDA con la ayuda ante la emergencia de la atención médica que requería su bebé la deuda se estableció se detuvieron los números para hacer los trámites y tengo entendido que ese es el funcionamiento de cómo está acordada me explico ¿de cuánto estamos hablando? estamos hablando de arriba de un millón ochocientos mil pesos aún nosotros tenemos un tope no podemos hacernos cargo del cien por ciento de su cuenta y se lo dije en ese momento tendremos tendremos que hacerlos responsables de negociar con el hospital negociamos con el hospital la deuda y pagamos al hospital lo que nosotros tenemos como tabulador de acuerdo a nuestra capacidad financiera y eso hicimos lo que queda pendiente le corresponde a él y con toda razón lo entiendo perfectamente prefirió quedarse en este hospital bueno esa es la decisión pero sabiendo y yo se lo dije que la ANDA puede cubrir solo lo que desde nuestro nuestro tabulador está está negociado ¿no? está pactado ahí de ahí para arriba es responsabilidad del socio qué situación tan crítica Miguel Ángel la de Ferdinando Valencia porque después de haber pasado por todo un proceso de dolor de la angustia por no poder sacar a sus dos hijos adelante que saca a uno del hospital y ya el otro no el otro se le pone muy enfermo y que va a terapia intensiva y que después se cambian desde Estados Unidos de Miami se van a Colima y de Colima de emergencia se tienen que ir a Guadalajara y que de pronto tienen que internar al pobre bebé porque se les vuelve a complicar mucho su situación y encima de eso no tener los recursos necesarios para poder pagar un hospital que tuviera todas las necesidades del pequeño ha de haber sido como todavía muy fuerte y encima pues no poder hacer nada por sacarlo adelante porque viviera el pequeño y en eso de pronto enfrentar una demanda una deuda millonaria ¿no? porque dijo que ahí se le fueron todos los recursos todos los ahorros que tenía con tal de salvarle la vida y que no lo logró desafortunadamente por un lado afortunadamente logra tener a uno de los bebés bien con un buen estado de salud es el amor de su vida junto con su pareja y por el otro lado pues bueno la satisfacción de que logró hacerlo todo pero de que le queda una deuda y que esta deuda lamentablemente no fue cubierta por la anda como un derecho que ellos tienen al retribuir con las cantidades que les van quitando de cada uno de sus sueldos que él viene cotizando desde hace muchos años y que tiene todo el derecho y que de pronto la anda por un lado sin que aclito tú te recordarás que ella todavía alcanzó porque ella secretaria del trabajo alcanzó a apoyarlo económicamente para que la anda pudiera entrar y pudiera apoyarlo y de pronto pues se va y él se queda con este problema y ahora resulta que sale el señor Marco Treviño también es uno de los socios y directivos de ahí de la anda a decir que pues finalmente la anda no es una aseguradora que se le brindaron los servicios que se le dijo que ese hospital no estaba dentro de perdón de apoyo para este círculo de de hospitales y que él va a tener que cumplir con los pagos que él todavía adeuda parece que aún no llega en un acuerdo porque por un lado él dice que ya lo cerró y por el otro Marco Treviño dice que está mintiendo entonces híjole todo parece indicar que no ha llegado a un acuerdo y que él seguirá pagando pues esas candidades que le sí pues entiende que que Ferdinando o Valencia durante la emergencia y por salvar la vida de su hijo pues haya hecho las cosas rápido y quizás aunque parece que tampoco era como un hospital o una clínica muy cara pero finalmente pues lo que quieres es que lo atiendan lo antes posible y de alguna manera pues esta cuestión de los gastos pues se coloca en un segundo plano ¿no? sin embargo también suena muy sensato lo que dice Marco Treviño en el que explica que la ANDA tiene un tabulador y por más que ellos quisieran por cuestión de buena fe apoyar a Ferdinando pues finalmente no pueden este pues pagar toda la deuda que ese es el gran problema la inconsistencia aquí en declaraciones es que como bien dices no hay pareciera que no hay un acuerdo y que además ya hay hasta un conflicto o se está viendo a Ferdinando como una persona que está mintiendo ante los medios por las declaraciones que ha hecho ojalá que se llegue a resolver me imagino que Ferdinando pues debe de estar buscando una manera de conseguir recursos también si es que realmente no existe este acuerdo recursos para poder pagar la deuda y quizás no sé si haya alguna complicación incluso legal por el atraso del pago con el hospital o sea quizás puede ser un problema incluso pues más complicado si es que no se logra pagar pues esta deuda ¿no? ojalá que se resuelva bien para los dos y pues también sabemos que la ANDA pues no no está atravesando por un por un buen momento este vemos también que las aportaciones que hacen a la casa del actor pues tampoco también por ahí hay algunos problemas entonces se entiende que también pues tienen que respetar estos tabuladores ojalá que logren un acuerdo logren un acuerdo pronto sí muy muy delicado lo que está sucediendo en la ANDA mira podríamos decir que son uno de los afectados realmente no están tan afectados actualmente porque a pesar de la pandemia todavía hay muchas producciones que están grabando hay muchas películas que están filmando lamentablemente la parte de los teatros está muy afectada los teatreros están diciendo que el teatro está por desaparecer el show nocturno los cabarets los conciertos pues sí la industria está muy afectada sin embargo los actores finalmente siguen trabajando y siguen cotizando aquí el problema es que tanto la ANDA como la fundación o la sociedad que abarca lo que es la casa del actor los que se encargan de cuidarla es que tampoco llegan a un acuerdo porque hay muchos millones de pesos de por medio que han atrasado el mismo líder de la ANDA Jesús Ochoa que no quiere dar su brazo actor ser recordemos que desde que vivía Mati Buitrón ellos peleaban la propiedad de la ANDA ellos querían el terreno Mati decía que el valor del terreno era millonaria como se había comparado y que el interés de la ANDA era adquirir ese terreno para venderlo y quitar la casa y bueno finalmente los tienen atados de manos al no soltar el presupuesto ni mensual ni el adeudo que tienen con la casa que es un adeudo que pues también los actores viejos lo merecen ¿no? merecen tener aún pues ese derecho que los están limitando pero aquí también Marco Treviño precisamente hace un cuestionamiento que no es posible que ellos facturen trajes de baño comprados en Mazatlán cuando pues los viejitos no salen de la casa del actor y como esas inconsistencias también piden una auditoría que yo creo que están en todo el derecho de solicitarla para que den cuentas claras ¿no? Lo que sí no creo que sea justo y me decían que no se podía es que él decía que Jorge Ortiz de Pinedo decía que van a tener que sacar a todos los viejitos y dejarlos en la calle porque pues no ya no cuentan con el presupuesto ni para pagar enfermeros ni cuidadores ni cocineros ni personal de vigilancia ni el resto de los que forman el equipo y no les pueden sacar porque es una iniciativa privada entonces por ahí también hay leyes que en ese sentido los van a a resguardar aún como lo que está pasando con Laura Zapata que ese es otro es otro rey distinto ya lo compremos después ¿no? pero por lo pronto esperemos que no se tome la decisión tan drástica de dejar sin este codijo a los actores que residen actualmente en la casa del actor pues bien ahí están los hechos ahí está el caso de Ferdinando ahí está ahí está el caso también de la casa del actor pero ustedes que están al pendiente de toda esta información ¿qué piensan al respecto? escuchen esto por favor que ella había sufrido una situación parecida con el hijo de la periodista de nombre Alejandro Baca Figueroa ella lo relata así y lo leo de forma textual por supuesto que Marta Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador y continúa cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él señala salí con Alejandro Baca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta llegando me ofrecieron un vaso lo señala con paréntesis con alcohol me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio sola tirada en la calle una señora me ayudó a llamarle a mis papás nunca he sabido qué pasó durante el tiempo dice esta chica que estuve desmayada fueron varias horas he estado en un departamento vacío que era propiedad de Alejandro o sea el hijo de Marta él dos amigos suyos y yo tenía 17 años hace unos años continúa decidí contar todo lo todo con detalles alguien en twitter hasta aquí en twitter gracias y hasta subí screens de la conversación que tuve con uno de los amigos de este güey donde él aceptaba que se habían pasado la señora Marta me amenazó para que borrara todo en fin ya no es un tema que me afecte ni nada solo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video este y escucharla hablar y como ya lo mencionabas hace rato Osiris pues Marta Figueroa también se vio envuelta en un escándalo porque después de las desafortunadas declaraciones comentarios y esta minimización del caso de Nat Campos en el programa de Televisa en el que también participó Arad de la Torre y esta Andrea Legarreta que incluso se disculparon pues surgió en redes sociales una chica Ana Flores que señaló que era de esperarse que Marta Figueroa pues minimizara este tipo de acciones porque su hijo Alejandro Tobar Figueroa también era un abusador y empezó pues y más bien contó que en su momento ella cuando denunció que su hijo habría pues cometido un abuso contra ella junto con otras personas Marta se había metido y la había señalado e incluso la había culpado de que por qué salía con su hijo si ya sabía como era una situación de todo lo mal que puede suceder en un caso como este pero ¿qué piensas tú Marta Marta se dejó llevar por las entrañas creo que debió de pensar muy bien lo que decía como comunicólogo como comunicador tienes una responsabilidad muy grande de decir las cosas y de sentir cómo vas a decirlas ¿no? de controlar tus emociones y ella se dejó llevar por los estribos para empezar a minimizar a Nat Capos que fue sumamente criticada como ya lo habíamos comentado y la segunda olvidarse de que el poder de las redes sociales actualmente es tremendo es tan fuerte que dentro de todas las críticas que se llevó apareció una denuncia hacia su hijo hacia Alejandro un chavo ya de 20 años que del cual se siente ella muy orgullosa que se lo mandó al extranjero a Canadá para que se fuera a estudiar una carrera relacionada a la gastronomía y del que pues defiende con uñas y dientes a pesar de estas declaraciones de Ana Flores Ana Flores es una amiga o ex amiga de Alex de la cual pues se reunieron también este y de la cual fue abusada tanto por el amigo ¿no? de Alex y por Alex entonces esta Ana también valientemente sale a declarar lo que habían vivido a raíz de esto y pues bueno también Marta Figueroa desmiente categóricamente todo esto esta Ana dice que tiene ahí unas conversaciones de Whatsapp en donde le dice que mejor se calle donde Marta le muestra su poder como periodista y que no avala nada de lo que está diciendo de las acusaciones y bueno finalmente Ana para no entrar todavía en escándalo público le dice que pues es una es lo que le sucedió y lo va a sostener porque finalmente es algo que también lo trae arrastrando desde hace mucho tiempo entonces finalmente Ana no está dispuesta a hablar tampoco ya ante los medios de comunicación no está dispuesta a exponerse públicamente porque hasta donde sabemos ella está estudiando una carrera de medicina y bueno también la situación en cuanto a compañerismo a su situación universitaria al nivel social ¿no? eso le puede afectar demasiado tanto para lo que ahorita se está dedicando entonces bien haría Ana Flores también de denunciarlo a través de la justicia creo que es necesario también no hacer ya tanto la denuncia a través de redes sociales porque hemos visto que ha habido grandes consecuencias algunas que no han sido comprobadas como en el caso de este cantante que murió hace un año aproximadamente no recuerdo el nombre Vega no recuerdo es un del grupo del grupo rock sí 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 recuerdo lamentablemente se quitó la vida sí terminó suicidándose porque se avergonzaba de la acusación que le habían hecho a él porque él tenía un hijo y es una denuncia que solamente se hizo anónimamente a través de las redes sociales una denuncia que no tenía cara que probablemente tenía voz a través de un texto pero que no estuvo sustentada y que fue el señalado y que hoy queda pues al aire de realmente saber si sucedió o no se pone en duda sí pero ellos deten y den una investigación a lo que está sucediendo lo que sucedió en torno a esto ok pues sí lamentablemente como bien comentas en esta ocasión pues tampoco hay una denuncia finalmente se está utilizando las redes sociales para para hacerla y ojalá que sirva y bueno es lamentable que justo este tipo de situaciones que en el caso de Ana Flores que tenga que cuidar su apariencia en el en el campus donde está estudiando o que pueda afectar su futuro laboral creo que es ahí donde hay mucho por hacer todavía en estos casos de abuso porque justo parece que las víctimas son las que resultan todavía más afectadas y también pues de pronto pues los papás de antes no sé si ahora sea así pero los papás de antes recuerdo que decían mucho esto de si vas a una fiesta pues procura no beber este no abandonar tu bebida porque te pueden poner cosas ¿sabes? y creo que tenemos que regresar un poco a esta situación de atender esos consejos de los padres tanto mujeres como hombres todos para que más allá de si está bien o mal más bien que nos cuidemos para evitar que estas situaciones pasen y que además las personas con las que más confianza tienes también pueden ser personas que aprovechen estos momentos y que puedan abusar de ti y yo repito eso no quiere decir que deje uno de salir o que dejes de participar en fiestas o en reuniones sino que más bien parece que la única forma al menos ahorita por como está estructurada la ley por como está la sociedad es cuidarse uno mismo y estar atento de estas situaciones ahora algo muy importante es cómo narra los hechos y ver también el nivel de educación que tiene este chico al grado de invitarle un trago irse a un departamento vacío ahí convivir ¿no? y de pronto que ella amanezca o despierte afuera del edificio completamente pues digamos drogada porque para parecer estaba drogada porque apareció dormida y cómo llega una mujer a socorrar a darle el socorro ayudarla apoyarla y para que pudiera hablarle a sus papás y cómo estos chavos pues la dejaron ahí ¿no? siendo amigos y abandonarla pudiéndole todavía pasar otro tipo de cosa más peligrosa y bueno finalmente aquí en el caso de Ana Flores de Nat Campos en las redes sociales tienen un perfil tienen un rostro tienen una cuenta o sea sabes quiénes son las que están denunciando no como en los otros casos ¿no? donde no había un hombre no había un pseudónimo nada más no había una foto incluso no había este publicaciones en algunos casos de estas denuncias que son anónimas entonces creo que ahí sí se ve una diferencia ¿no? detrás de quién está una cuenta de denuncia y quiénes están y quiénes no están detrás de esas cuentas o de esos perfiles que hacen esas denuncias si es que a denunciar a denunciar y acudir a la justicia que de la panza al seno hay 10 centímetros y de la panza al hombro hay que pasar un brazo y aquí es hueso y aquí es es blandito y después dice en la entrevista que le dio a Mara Patricia no le hice así yo creo que sí le hizo así o sea se ve claramente cuando abre y cierra abre y cierra la mano ese es ese es mi punto de vista y yo creo que a los medios de comunicación don Vicente no tienes por qué ofrecer una disculpa yo creo que no le faltaba el respeto a los medios de comunicación sino a una de las fans que fue a intentar tomarse una fotografía contigo y sabes que volvemos a lo mismo también yo creo que es importante mencionar esta parte son importantes por supuesto las redes sociales lo que nos está comunicando en este momento lo que representan pero hacer una denuncia a través de una red social yo creo que y con la importancia que se le haya dado a esto obviamente es para tomar cartas en el asunto por parte de las afectadas y hacer una denuncia penalmente lo que pues no se ha hecho y yo no sé hasta por qué no se cuestiona la trayectoria de Vicente en realidad aquí no estamos diciendo canta mal vendió pocos discos no fue una estrella el gran cariño jamás el respeto la admiración las películas los hits todo eso es intocable la conducta que tiene el señor ante mujeres en su propia casa que van a tomarse una foto con él o buscar un autógrafo es lo que es inaceptable ahora TikTok no es solamente para sonreír o para divertir TikTok también es una red social en la que se ha hecho denuncia claro así es no es una denuncia legal penal civil pero es una denuncia en redes cuya presión mediática llevó al señor Vicente Fernández pues a ofrecer una disculpa de la manera en que lo hizo híjole a mi chente ni cómo ayudarle después de tantos años de trayectoria después de tantos éxitos después de tantos premios después de tantos galardones después de ser una imagen querida apreciada y de pronto desviar la atención de algo que cometió que a simple vista podemos ver cómo toquetea estas mujeres como de que a pesar de que ellos dicen bueno pues es que yo no sentí y si ella se hubiera molestado pues se hubiera parado o de decir que si él hubiera querido pues se las hubiera llevado atrás no o sea no había manera de dar una disculpa con ese tipo de justificaciones machistas de 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 minimizar imagínate este bloque ha sido como de minimizar los actos ¿no? de un personaje así de los abusos una cosa es la carrera sí una cosa es la carrera y otra cosa es regarla y pasarse de mano larga es una persona pues mayor sí pero que debe de controlar sus instintos es una persona que se le ha conocido también de algunas infidelidades que fueron pues por decirlo ¿cómo te puedo decirlo? se me fue la palabra pues apoyadas de alguna manera consensuadas por Goña Cuquita que lo permitió ¿no? lo permitió mucho tiempo le salió un hijo que no era no reconocido y que después no era su hijo pero que se sabía que tuvo con esta con esta señora con Patricia con Patricia Rivero este y bueno esta ocasión volteársela a Gustavo Adolfo porque él fue uno de los primeros comunicadores que dio el comentario de desacuerdo de que hubiera este tipo de actos ¿no? de tocar a una mujer sin consentimiento de tocar a una chica y de pasarse la de lanza con la mano ¿no? este y de decir que pues no fue una que fueron tres pero también aquí la cosa es como da una entrevista a Mara Patricia Castañeda para hablar por primera vez de esto y disculparse que no lo hace no lo logra y todavía Mara Patricia en lugar de apoyarlo pues lo hunda más ¿no? porque lo deja hablar y hablar o sea ni siquiera lo cuida lo hubiera editado o creo que Vicente Fernández lo que hubiera hecho era haber mandado solamente un video haciendo una disculpa y nada más sin profundizar el tema y aquí con Mara Patricia profundizaba y se emparraba todavía más y todavía le echaba la culpa a Gustavo este y se justificaba y no bueno la peor manera de poder justificar un acto tan lamentable tan desagradable decepcionante del charro de Guantintán de agarrar a una mujer y todavía dice bueno no entiendo por qué hasta los maridos dejaban que se sentaran en mis piernas peor tantito ¿no? entonces Vicente creo que mejor te hubieras quedado calladito te ves más bonito sí además creo para eso existen consultores en imagen pública y creo que ellos que son famosos en este tipo de episodios en su vida de escándalos es cuando tienen que alzar el teléfono llamarles y decirles oye está pasando este ¿qué me sugieren? si acaso hubo alguien que le recomendó hacer esto a Vicente Fernández pues claramente salió todo muy mal porque creo que fue hasta contraproducente y creo que hasta incluso fue peor ya una vez conociendo las imágenes que diera estas declaraciones y además que fuera con una periodista que además fue parte de su familia creo que pues obviamente no iba a arriesgar también Mara Patricia en hacer las preguntas pertinentes sobre el tema como bien dices creo que lo correcto era que él sacar un comunicado incluso yo ni siquiera lo haría en video quizás un comunicado escrito en el que dijera en el que estuviera cuidado y dijera todo lo que se tenía que decir creo que ante las imágenes y el impacto de las imágenes es muy difícil justificar esto yo creo que lo que se esperaba era una disculpa no a los medios como si la hizo sino más bien a la a la persona a la víctima y si acaso es una conducta cotidiana o habitual en él cuando van a visitarlo a su rancho pues obviamente decir no sé una disculpa en el sentido de que de que él no había no había percibido hasta ahora que era una falta de respeto total y que esos actos él mismo los desaprueba creo que justificar lo que no tiene justificación en este caso es complicado finalmente no hay una denuncia esta situación también está se ha sostenido en las redes sociales pero creo que le hizo todavía mucho más daño esta disculpa o estas declaraciones y no solo a él creo que también se llevó un poco a esta a la periodista a Mara Patricia porque pues también se cuestiona como que se preste que ella que es mujer que no esté digamos con este sensibilidad para defender a las mujeres porque independientemente de cómo haya sido de si estaban visitando lo que sea si ella no estaba dando su consentimiento para esa situación y este eso no debió haber ocurrido y mucho menos si se supone que están tomando una foto o un video para para el recuerdo como fanáticas entonces creo que aquí sí desafortunado en todos los sentidos y como bien dices creo que todas las notas de esta vez son episodios desafortunados de nuestros de nuestros famosos mexicanos oye sí aparte me impresiona también a Mara Patricia cómo toma la postura de las críticas que hacen hacia su entrevista finalmente sí muchos envidiamos haber tenido esas declaraciones pero también muchos cuestionamos que siendo Mara Patricia por qué no se paró ¿no? la relación que tiene con don Vicente a el periodista faltó si era una entrevista faltaron muchos cuestionamientos le hubiera preguntado de la vacuna medio habló de Alejandro Fernández que de Alejandro Fernández se quejó de que no estaba de acuerdo que lo sacaran en sus con esas fotos donde estaba pasado de copas que bueno ya no es un niño don Vicente ya es responsabilidad y faltaron muchísimas cuestiones más si era una entrevista pero bueno vimos que no era una entrevista fue una entrevista modo fue una entrevista para justificarlo Mara está muy a la defensiva de esa crítica que le hicieron a su entrevista porque según ella siempre se ha dedicado a no sangrar a los artistas no sé a qué se refiere con sangrar a los artistas si el hecho de informar cómo se debe informar si se hace sangrar pues entonces ahí está ahí tiene un grave problema un periodista no está para vanagloriar la carrera de un famoso para eso tienen public relacionistas ¿no? un periodista está para cuestionar pese a que pueda incomodar con las preguntas Mara se te fueron las te fueron las preguntas nos dejaste con un sabor boca creo que Mara es una gran entrevistadora lo hemos visto ha sacado muy buenas entrevistas pero aquí sí debiste de separar muchísimo la relación que tienes con Don Vicente a la postura como periodista ahora justifica en una entrevista que pues nada más fueron tres mujeres ¿dónde están las otras 500? no Mara eres mujer y como mujer también debes de tener muy consciente de que eso le puede pasar a cualquiera y que cualquier mujer ha sido su bajada verbal o físicamente creo que también ahí te falló un poquito esa postura de ponerte con ella no quiero decir que hay veces que el peor enemigo de una mujer es otra mujer y con esta entrevista viste mucho que desear pues bueno ¿ustedes qué opinan de esta entrevista? seguramente ustedes la vieron en sus plataformas digitales y seguro tienen su opinión y nosotros queremos conocerla así que déjenla en sus comentarios pues hasta aquí las cinco de primera mano mi querido Arge con muchísima información de principio a fin con un cierre brutal con don Vicente Fernández ya veremos qué es lo que sigue diciendo todos los seguidores de primera mano y bueno pues tus redes sociales para que te sigan escribiendo mis redes sociales en Twitter e Instagram me encuentran como Arge Díaz con J y con Z y en Facebook como soy Arge Díaz y ¿cuáles son las tuyas Osiris? a mí me pueden seguir por Twitter como Osiris de Carvajal con B de burro de grande o en Instagram como Osiris Carvajal con B de grande igual y ahí me pueden estar siguiendo bueno esperemos que nos acompañes en las futuras ediciones de las cinco de primera mano también como Mariana Cepeda a la que le mandamos también un saludo y pues bueno a ustedes les recuerdo que si aún no se suscriben o no dan clic en la campanita pues háganlo porque así pueden estar más cerca de todo el contenido que estamos subiendo en las plataformas digitales de imagen televisión y además pues nos ayudan a saber quiénes son los que están viendo nuestros contenidos entonces por ahí denle suscribir y clic a la campanita y estaremos más en contacto sin más pues muchas gracias Osiris y nos vemos en la próxima de las cinco de primera mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!